Ejemplo de ruta turística. 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 A veces no, es una cosa muy rana. Ya me dirás, esta pista, si le haces daño por circular. Al revés, mira, se está cerrando. Más y medio. Sí, me deshonras. Sí, por si, por si acaso. La vista desde las antenas, la mejor de costa de muerte. Tampoco se puede. O sea, con la ley en la mano y ninguna ruta. La verdad es que las vistas desde aquí arriba son únicas. Esta playa es cojo nudo. Playa Domar de Fora, es Finisterre. Y antiguamente se pasaba por el camino que está por arriba de las dunas, por las playas, por la playa, y se subía por aquel camino. Pero ahora no dejan. ¿Qué hago? Ah, vale. A ver si te voy a grabar la minga, dominga. Y no, tengo... Tengo miedo que no me coja en la foto. En el objetivo. Yo quiero esa pinga pa' mí, ¿no? Vamos allá. El océano. ¿Qué te parece? De puta madre. Si una vez nos metiéramos por un poco de tojo, ¿te acuerdas? Sí, pero son las alas que aquí no. Yo arrollé este coche. Sí, pero aquí no, ¿eh? Aquí no hay tojo ningún. No, son más abajo, no me acuerdo de dónde caray. ¿Viste el pájaro? ¿Cómo va ahí delante? Bien. No puedes ver un pájaro. Sí, mira, 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 va delante de nosotros. ¿Cómo te gusta un pájaro? Sí, pero ¿cómo te gusta un pájaro, Juan? ¿Cómo? No puedes ver una palomilla. Ahí va, ahí va, ahí va. Te vuelves loco. Ahí va, ahí va, ahí va. No puedes ver una palomilla. ¿Las palomillas te gustan a ti? Mira que voy grabando, ¿eh? Sí, los del orgullo, los del orgullo, guay. Hasta luego. Hasta luego. Por aquí. Un par de vía, voy a ver, en dos calor aquí en este montañón. No, si no, caminante no hay camino, se hace camino a la andar. Correcto. Caminante no hay camino, pues si no hay camino, se falle. Estas rutas turísticas se salen del mapa. No todo es off-road, estren, water-proof, machín. Pero me cago en la leche, igual, me estás jodiendo el vídeo. Esto que habla ahí es el... Bueno, dos días sin pasar por el camino y se está cerrando. Manda narices, tío. Cosas que pasan por los pueblos estrechos. Coge el camión de milagro. La Galicia profunda. Está haciendo cola aquí, mira. Aquí no producen un puto gramo de petróleo. Mira cómo lleva el gas. El camión sigue. Es un pueblo de la Galicia profunda. Entonces monte adentro, camarada. Las rutas turísticas es lo que digo. Son bonitas, joder. Comeremos allá abajo en el Pinar aquel. Sí, son caravanas, sí. Pero no es camping. Camping es un camping. Camping propiamente dicho. Pero no es caravanas. Correcto. Un hombre es un hombre. Un gato es un bicho. Y una mujer es un capricho. De toda la vida. Hoy te están despachando. La playa es preciosa. Por el que quieras. Sí, hay marcas de trator, sí, señor. Hola, mi vida. ¿Cómo andas? A la izquierda aquí, Michelle. Más adelante, más adelante, más adelante. Joder, Michelle, donde hay camino. A la izquierda donde hay camino. Aquí, aquí, aquí. Ah, ya está, ya está. Aquí ya comimos muchas veces, al pie de las dunas. Sin salir del camino, pero al pie de las dunas. Está de puta madre. Tienes sombra. Lo que no te puedes es salir del camino. Si no, estás jodido. Aquí, para comer un bocata o unas latas, ideal. Está bastante arado del tractor el camino, ¿eh? Oye, no puedes escuchar ahora para comer a la isla, que cabrón eres. Ven, cuidado, despacio, como si viene alguien andando. Antes este era un camino muy malo, muy malo, antiguamente, ¿eh? Me lo arreglaron. No, le canalizaron el agua, yo no sé. Está rompado. Joder, y se está rompado. Mira, ahora está el puente. Mira qué bonito. Pero bueno, antes era vadeo esto. Este puente no existía. No es viejo, ¿eh? Lo hicieron ahora. Es de nueva construcción. Tenía que pasar por el agua. Sí, claro, ahí vamos el río, aquí. Era el vadeo. ¿Cómo? Habían piedras para la ventina. Sí, 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 ese es el vadeo que había. Íbamos por allá abajo, esto lo levantaron, hicieron un puente y nada. Un error, pero bueno. El progreso que le llaman, los cojones. Y bueno. Los que estropean son ellos, pero te dicen a ti que estropeas. Por la pista de tierra, Michel. Por la derecha, por la pista de tierra. O sea, la derecha izquierda. Ahí, izquierda. Es que aquello es muy estrecho. Se pasa, que se pasa toda la vida. O sea, antes era un camino de tierra, pero ahora lo adoquinaron. ¿Para abajo? Sí, sí, para abajo, para abajo. Sí, eso es una finca, solo tiene salida. No me molesta el sol y sombra de los árboles, ¿eh? Ahí, este. Este es el puente, ¿no? ¿Me sobra el río? Este es un puente antiguo. No pasas bien, ¿eh? Sí, pero cuando veo este lado, mira la sombra. No, la sombra y el sol jode mucho, pero pasa recto que pasas bien hacia el camino. Ahí, ahí. Aquí ha sobrado. Aquí sobra mucho. No pasa bien, ¿eh, el coche? No es tan estrecho, ¿eh? Solo que bueno, si caes al río, hay altura, ¿eh? Sí. Mete reductora para subir aquí. Hay unas piedrecitas. Es una mariconada, pero además más cómodo. Neutro. Correcto. Ahí, ahí. Entra en completo. Ahí que ya no sabes si hay allá, pero mejor neutro. Entra en completo, pero siempre mejor el neutro. Correcto. Dando clases, ¿verdad? Sí, hay que enseñarlo un poco. ¿Verdad, güey? Tiene el gran detalle, ¿eh? Sí, ya lo he visto. Lo paso por el sí. Perfecto. Es el único cachito que tiene algo de reductora, por decir que... Aquí con todo camino también se sube que ya se subió, ¿eh? No está tan roto. Yo subo con reductora, yo también o sin reductora. Sí, y sin reductora también se sube. Le dije que subiera con reductora por subir más cómodo. ¿Y por qué es medio mariquita este? Eso sí puede ser. Es venezolano, entonces. No, eso es la parte italiana. Ni la gallega ni la... No, la gallega no. Ni la gallega ni la venezolana. Es la parte italiana. Atiende, voy, voy. Si fuera la parte gallega, eh, que está saliendo por el vídeo, eh, payaso. Luego me lo bloquean. Mira, la gallega subiría en segunda larga a 80 por hora, daba esa curva, fíjate. Y ahora, por culpa de ese camino que Costas cerró, después de haberlo abierto ellos... Ah, ya soltó. Sí, ya soltó. Hicieron un camino que no existía, Costas, ahí. Eh, antes de Nemiña. Y ahora lo cerraron. Si no quieres que circule nadie por él, no lo hagas. O sea... Es como este, eh. O sea, es la continuación de esta pista. A la izquierda, pista de tierra. Y luego la primera que vas a la izquierda, otra vez por allá. Es pista buena. Una pista para Toyotas. Los coches de hombre y los Nissan van por otro sitio. No, mejor dicho, esto era de mi familia, pero lo vendimos todo porque no, daba, tenía mucho mantenimiento. ¿Tenéis por el gasto fino? Derecha. ¿Tenía mucho mantenimiento o no queríamos mantener la playa esta? Gasto fijo, el gasto. Sí, sí, era un gasto fijo, ¿para qué? Nos sobra el dinero, ¿no es? ¿No es? ¿Quién tiene más dinero? Por favor. Ni Rochil. El Amaz y Ortega son matados a nuestro lado. Amaz y me la mamá en cruz. Dejaba para... ¿Cómo? Esa casa. Ah, está ahí el gin tonic. El gin tonic, macho. Está ahí. Bueno, la verdad que tuvimos que dar una vuelta, el otro día no dimos tanta vuelta. Joder, es que no era vuelta. Antes pasabas por la carretera y ya estaba. Nos lo dimos una vuelta por culpa de cortar eso a la Diputación de Costas, que primero lo asfalta y después prohíbe el paso, que eso sí existe tener unos huevos cuadrados. Bueno, también ahora antes se podía bajar a la playa, ahora no se puede, yo no entiendo nada. Y ahora para acá, ¿dónde veas? Hay aparcamiento ahí, detrás del horno, detrás del horno. Mira las piedras que pusieron, ¿ves? Demarcación Provincial de Costas, por toda la costa. ¿Y qué impide si ya estaba allí el cemento? No tiene sentido, ¿eh? Sí, pues mira. Son gallegos, son gallegos. Sí, son gallegos, son de Coluña, mira. Diputación Provincial de Costas. ¿Qué más da? ¿A aparcar aquí, qué hay? Explícamelo, ¿eh? Explícamelo. Y gasta una millonada en estas putas piedras. ¿Qué te parecen las piedrecitas? Además, había que, no valía poner una cinta. No, no, ni además. Y el cemento blanco. Sí, sí, cemento blanco, para que sea más grande, ¿no? Sí. Y una cosa, eh, Michel, ¿qué importancia tenía aparcar ahí? No, joder, que si puede ir aquí, puede aparcar más coche, además. Es que, a ver, explícame, explícamelo. Explícamelo, ¿qué problema había? Seguro el alcalde. No, no, esto no es del alcalde, esto no es del alcalde. O el de Costas. Costas. El de la Junta. Tiene un primo. Tiene un primo. Hermano. Se quedaron una pasta. Una pasta europea o española. Está así por toda la costa, no solo aquí, ¿eh? Seguro es de Podemos. No, bueno, vale, de cualquier partido, macho. Son todos iguales. ¿Esto es socialismo puro? No, 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 todos iguales. Sí, ahí mismo, pero hay que entrar a pedirlo, ¿eh? ¿Hay que entrar a pedirlo? Hombre, coño. ¿Cuál? ¿Y lo mete al revés? Yo compré uno, lo traje, no sé cómo descargarlo. Sí, yo compré uno, lo tengo en la casa, creo. Tú, que lo pones al revés, lo conectas ahí y vas todo y después lo metes en pendrive. Claro, lo metes aquí. Es un pendrive, es un pendrive. Es un pendrive. Descargas todo y no tienes que borrar nada. Ya te lo haré, si lo tienes en casa ya lo haré. Ya te lo hago yo. Paro de Cabo Vilar. Va un carro adelante, güey. Cabo Vilar. Adelántalo cuando puedas, que se va levantando. Veo parvo, veo parvo. No, 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 no. No, 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 no. Coño, no, 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 no. Pese que no paraba, ¿viste? Mira, mira que playeta. Nada más a mí vamos a ver ahora muchas tallas de aquí para adelante. Mira, mira, mira a la izquierda. Sí, mira. Y así va muy piedra. Todo por debajo, ahí están las piedras que se ven y las rocas que están por debajo del mar, que no se ven, ese es el problema. Claro, porque es mi son. Aunque hoy día los gadares y los sonares de los barcos son muy buenos, pero días de nieve, días malos, que hay poca cobertura, es jodido. Ahora hay música y hay gente que se alpadele a la hoy, no es mi normal. ¿Cómo? Anda en bicicleta y para todo, está en puta madre. Esta pista está muy bien, para turismo, así en plan paseo. Por eso vienen muchos turismos. Y la zona ya lo verás cuando lleguemos abajo del cementerio de los ingleses, es muy, muy bonito. Joder, coches de la hostia hoy, eh. Ya sabían desde arriba muchos coches. Mira las piedras que hay todas por eso, mierda. Mira esta foto, mira aquí, mira, ves el faro. Una pasada, la silueta del faro es preciosa. Y mira las piedras ahí, mira. Por eso es que estoy muy arrecho. Mira, ya hay unas que ni se ven, que están en el medio. Hay miles de piedras así. Y aquí hoy está el mar. Está como un plato. Mira el viento, mira el viento que le hace. Sí, pero el mar está como un plato. Las olas llegan aquí, bueno. Joder, aquí te mojas todo. De temporada, me acuerdo con él. Al pasar el paisano o gente, para no levantar polvo, despacio. Que no cuesta nada, ¿verdad Michi? Hasta los sudacases, enseñó yo eso. Hay que ser gente, no importa qué. Ahora ya puedes correr. Bueno, correr. Mira la ancla de un barco que quedó ahí apalancada. Aquí estuvo un barco escorado, ¿no te acuerdas? Que tengo yo las fotos, Michi? Sí. Con un agujero en el casco, brutal. Sí, estuvo mucho. Ya te las mandaré las fotos, las tengo por ahí. Tiene mi mario, lo echaré. Sí, para que no se lo mantienen. Las cruces, las cruces que hay ahí. Los cruceiros, mira, cruceiro. Eso sí lo ponen por por naufragios, ¿sabes? Algunas tienen flores y todo. Eso son, flores no son cruceiros puestos aleatoriamente. Es por naufragios. Y claro, muchos de esos buques cuando hay desprestancia se acerquen a la orilla. Bueno, no sé si no será la poli, el barco que está por allí, ¿eh? La fragata de la Guardia Civil. No lo sé, a lo mejor no, ¿eh? A lo mejor es un yate. Como se habla de cementerio, dos ingleses le llaman así porque en el 1800, no me acuerdo ahora, no me acuerdo exactamente el año, naufragó un buque inglés de los marines y un buque fragata, una fragata, vamos. Y murieron de 165-163, se salvaron dos o tres nada más. Y eran chavales, eran chavales jóvenes. Y los fueron recogiendo, bueno, los que pudieron y los enterraron ahí. Y una vez al año viene un barco inglés. Ahí está. Sí, sigue, 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 sigue. No, no, no. No, 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 a uno, a uno, es más arriba, es más arriba, es allí, es allí, es allí. Y viene un buque, un buque inglés y echa unas albas el día del naufragio. A día de hoy, ¿eh? Desde el 1800 y pico. El serpente, era el barco. Sí, no, no vamos a parar, si no. Mira la dunada de arena que tenemos al frente, qué chulada. Allí, 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 me voy. Y ahí abajo está el cementerio, ¿lo das? Sí, eso no. Hoy no tenemos tiempo, pero ese es el cementerio de los ingresos. Ah, sí, mira, tú te has cerrado, igual. Hostia. No, pasa, 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 pasa. Pasa, ya está, lo debo ahí. Tú pasa. Porque está el camino muy roto, entonces, para que los turismos no se metan, pero bueno. No tiene problema. Para ti no tiene problema con el todoterreno. Y con un todocamino, ¿eh? Pero bueno, no hay agujeritos. Esta se llama la playa del 13, porque puesto desde arriba de la duna, que se puede llegar andando, arriba de todo, de la duna esa, la lengua de arena, parece un 3. Señores, parece un 3, visto desde allí. Y la duna desde aquí es un 1. O sea, entonces es treno. La playa del 13. Y así acabamos el día dando un paseo. Y así acabamos el día de la duna. 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 Y así acabamos el día de la duna.